...y ya tenemos en línea, como habíamos prometido, al precandidato, el primero del precandidato de Diputado Nacional por la lista de Honestidad y Coraje. ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Luca? Un placer en saludarte. Gracias por atender a La Molestia. Estamos con Guillermo Moreno. Y Guillermo, para los compañeros que nos están escuchando en distintos lugares del país y que quizás siempre te ven en la tele, pero no conocen tu historia política. De hecho, yo también la desconozco. ¿Cómo brevemente, para después meternos en lo que fue el día sábado y estas jornadas tan veloces que vienen siendo lo que va a ser la PASO y demás, brevemente, ¿cómo es tu historia política? ¿Cómo llegas a la política? ¿Qué es lo que te motoriza y por dónde arrancás? Y arranqué a los 14 años en movilizaciones contra aquella vieja dictadura de Hunanía. Alguna vez después se caracterizó como la dicta blanda comparado con la de Videra. Y bueno, si comparamos es cierto. En ese momento era un acto relámpago y vino un escuadrón de la policía con seis, siete policías, con los lanzagases, esos que vos ves en las fotos. Y bueno, tirábamos unos gases, ahí dispersábamos. Bueno, ese fue el primer día y ahí en la avenida de Mayo y Bolívar y Perú, ahí había un sindicato muy combativo, sigue siendo un gran sindicato, porque en esa época encabezaba la confrontación contra la dictadura que estaba conducido por Julio Guillán, el sindicato FOETRA. FOETRA, telefónico. La Federación Obrero, claro, Trabajadores Telefónicos, de la República Argentina, así es FOETRA. Y desde ahí se hizo la militancia. Bueno, yo fui porque la escuché a mi hermana, que era delegada del sindicato, que iba a ir a esa movilización, se armaban las movilizaciones, imagínate que eran todas comunicaciones por teléfono fijo, ¿no? Claro. Y la escuché desde mi casa, dije, no, bueno, si mi hermana va a ir a pelear, yo la tengo que ir a cuidar, eso fue todo. Y ahí empecé, fui a cuidar a mi hermana y terminé, bueno. Y ahí, Guillermo, vos sos porteño, naciste en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, claro, yo nací en Independencia y Lima, donde ahora está la 9 de julio, del lado de la 9 de julio. Ah. En casa la tiraron abajo para hacer la 9 de julio. Increíble. Bueno, seguís estando en el barrio, porque estás en la zona. Claro, estoy a la vuelta, sí, 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 yo estoy a la vuelta, ahora estoy en Estados Unidos y Salta, pero sí, sí. Mi casa, mi niñez hasta los 15 años fue Independencia y Lima. Impresionante, o sea, porteño de pura cepa. Claro, Independencia entre Lima y Bernardo de Ligoche, del lado de la manzana que tiraron, obviamente. Y ahora pasaron los autos por ahí. Guillermo, ¿y tu trayectoria después siguió? Esto es muy gracioso porque cuando hablas con mis nietos, que dicen, no, la 9 de julio piensa que estuvo siempre hecha y que ahí no había casa. Le digo, mira, ahí estaba mi casa. ¿Cómo que estaba mi casa? Claro, la tiraron abajo. Y muchos no saben que con esos escombros que fueron volcados para la ciudad deportiva de Boca, es donde después se hace la reserva, ya por acción, por acción de la naturaleza, ¿no? O sea, todos los escombros de todas esas manzanas, Armando, un antiguo presidente de Boca Junio, quería hacer la ciudad deportiva. Entonces, todos los escombros fueron a parar ahí para ganarle el río. Después la ciudad deportiva de Boca no se hizo, y bueno, la acción de la propia crecida, el río y demás, fue construyendo la reserva ecológica a medida que pasaron los años. Y Guillermo, para seguir tu trayectoria política, ¿cómo fue que vos rápidamente te metiste en la universidad una vez terminado el secundario o desarrollaste militancias sindicales? No, ya empezamos en la secundaria, era juventud peronista en el Mariano Moreno, y después sí, ya es la militancia universitaria, que fue una militancia estudiantil hasta los 30 años, porque bueno, mi facultad cerró, que era ingeniería, después la volvieron a abrir, después va. Después tuve algún año fuera del país. Volví a estudiar economía a los 25, y me recibí a los 29. ¿En qué universidad? Volví a estudiar en la UAD, Universidad Argentina de la Empresa. Empecé ingeniería en la UBA, y terminé economía en la UAD. Y después siempre en el peronismo en la capital federal, como un economista, ¿no? ¿Nunca fuiste candidato así de...? No, no, esta es la primera vez. No, no, yo fui presidente del Centro de Estudiantes, durante mucho tiempo fui el único presidente del Centro de Estudiantes peronista que había, porque imagínate que me tocó toda la ola del radicalismo, o sea que ahí eran todos la vieja época de Ditch, el padre, el ministro de Educación, y el hijo, el presidente de la FUBA. Pero en mi universidad el presidente del Centro de Estudiantes era yo. Y durante mucho tiempo fui el único presidente peronista que hubo en Capital y era en Buenos Aires. Bueno, terminé de estudiar, obviamente en esa época, cuando vos cumplías 30 años estrictos, dejabas de ser juventud peronista. Y bueno, ahí empecé a militar en mi barrio, que ya no era Santelmo, sino era Las Cañitas, sí que se llamara Las Cañitas, ¿no? El nombre de Las Cañitas precisamente se lo pusimos nosotros en la básica, tuvimos un debate enorme ahí, porque un día hicimos una revista de Barrial, y entrevistamos a los dos más antiguos del barrio, una era tan antigua que era la hija del tambero del barrio, o sea, que iba con la vaca para venderle leche a los vecinos, y el otro era Don Julio, que vivía en un auto, 10, 15 años, viviendo en un auto abandonado. Bueno, los vecinos lo cuidábamos, le dábamos. Y la pregunta que le hago a Don Julio es sobre el barrio, y me dice, acá en Las Cañitas nos peleábamos con los petiteros de Palermo. Digo, ¿qué es esto de Las Cañitas? Y no, es cierto, algo se llamaba Las Cañitas. Y ahí pusimos juventud peronista en Las Cañitas. Impresionante. Claro, los vecinos medio se enojaron, porque eso se llamaba El Alto del Polo, porque está atrás de la cancha de polo, ¿está bien? Claro, claro. Entonces se llamaba El Alto del Polo. Y venían a la base y decían, no, pero Moreno, Guillermo, van a valer menos los departamentos, le ponemos Las Cañitas, bla, bla, bla. Y un día se muda a Moreno Campos, ¿te acordás, fiscal? Sí, sí, sí. Se muda por ahí, y pasa por la básica, paseando sus perros, y pasó ahí, pues estábamos ahí tomando mate, entró, y, ¿cómo se llama este barrio? Y nosotros le decimos Las Cañitas, ¡ah, mira qué bien, se había mudado sin saber cómo era el barrio! Claro. Le decimos Las Cañitas, ¡ah, ustedes son los que pintan, juventud peronista Las Cañitas! ¡Ah, qué bien! Tomamos unas mates y siguió de largo. Sí, sí. Y después le hacen una entrevista, en esas revistas del corazón, que estos muchachos siempre van dando vueltas, cuando no son mediáticos por un juicio, son mediáticos porque se casaron o porque se separaron o porque... Claro. Siempre tienen algún argumento, no sé en ese momento cuál habrá sido el argumento para salir de una revista del corazón, se estaría casando, qué sé yo, no sé, o separando, siempre. Bueno, y entonces, si usted no me mudé ahora, qué sé yo, ¿y a dónde se mudó? A Las Cañitas. Ya está. Y nadie sabía dónde quedaba, salvo las pintadas nuestras que hacíamos por todo el barrio, que los vecinos se quejaban. Y ahí empezó, después había un almacén de ramos generales, pero fundamentalmente vendía sanitario, ferretería, y puso un kiosco y vendía eso, ¿te acordás que había unos superpanchos? Sí, los superpanchos. No sé, por ahí eran muchos, pero contaban un peso que era un dólar el superpancho. Y ahí empezaron a parar los taxis, porque era muy fácil estacionar, porque no pasaban auto. Entonces, y ya venía la malaria. Y morfaban, sí. Entonces los taxis, claro, se iban a morfar el superpancho por un peso, que era un dólar. Así que naciendo en San Telmo, pero militando en la zona norte. Sí, pero ahí te estoy hablando, 30 años, ya tenía 30 años, ya había pasado la vida, ya tenía chico y demás. Y ese muchacho, de tantos taxis que tenía, un día le empezó a ofrecer choripán. Y cada vez había, o sea, vendía pancho y choripán. Y un día levantó el negocio de Ramos General y armó una parrilla. Y ese es el famoso portugués, el primer restaurante. Después se ha ido al restaurante, y después me quedé sin afiliado, porque los compañeros... Y bueno, se hicieron todo ese corredor de restaurante, los edificios, y finalmente yo también me fui del barrio, y volví a San Telmo. Así que ahí tenés la historia resumida. Y Guillermo, vos como, ya como dirigente, llegaste a ser dirigente del PJ, llegaste de funcionario, primero fuiste funcionario, después fuiste dirigente. No, yo siempre fui militante. Siempre militante. Sí, sí. Pero has participado de distintos gobiernos peronistas, ¿o no? No, no hay duda, sí, sí, sí. Digo, antes del más conocido, del de Néstor y el de Cristina, ya previo, tuviste pasos por el Estado. El cargo más importante que puede tener un militante del Movimiento Nacional Justicialista es el secretario general de la unidad básica de su barrio. Claro. Y eso fue lo que fui. Y de hecho, tengo una básica acá a la vuelta de mi casa, no soy el secretario general porque corresponde al compañero que hace el trabajo territorial. Claro. Pero bueno, es mi básica y tengo varias, pero bueno. De la que yo sigo, donde tengo más presencia, es la de Cabildo, al 4.400, porque ahí fueron los compañeros de Las Cañitas. Ah, bien. ¿Qué es el acto? La semana pasada se hizo el jueves, se hizo la noche el acto allí en Cabildo, sí. Claro, ahí lleva el nombre de un compañero que se nos fue, lamentablemente, de muerte natural. Pero bueno. Este... Guillermo, después también tuviste un paso por la embajada argentina en el Vaticano, ¿no? Como agregado comercial. En Roma. En Roma. No en la Santa Sede, porque yo era agregado económico en la embajada argentina en Italia. Claro, que está en Roma. Claro, que pasa que en la ciudad de Roma funcionan 12 embajadas nuestras. Exacto. Sí, sí. La que da la representación frente al gobierno italiano y la representación frente al Estado Vaticano. Estás a 20 cuadras de distancia, pero bueno, son dos representaciones distintas porque el Estado Vaticano es el Estado Vaticano. Es otro Estado. ¿Y cómo es esta idea que surge de crear la lista de honestidad, coraje, y vos por primera vez ser candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires y juntarte con Gustavo Vera? Hay varias preguntas en una. Sí, mirá, vos sabés que yo trabajé fuerte el tema de la unidad del peronismo. Sí. Lamentablemente, bueno, primero planteamos la idea de la afiliación masiva. Eso fue muy exitoso. Hicimos la segunda afiliación masiva la más importante en la historia del peronismo. Ah, no sabía eso, Guillermo. ¿Cómo es esto? Y eso empezamos en enero del 2016. ¿Enero del 2016 convocás a toda la militancia a afiliarse al PJ? Sí, 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 porque ciertamente en nuestro gobierno no le habíamos prestado la suficiente atención al partido. Estamos al borde de la intervención y necesitábamos rescatar el partido justicialista. Y bueno, eso fue lo que hicimos. Afiliamos masivamente. Sí. Hicimos la segunda afiliación. La primera fue la cuando ordenó el general Perón. Claro. O sea, en los 70. Y esta fue la segunda más importante. Y después pedimos la unidad del movimiento nacional justicialista, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, no pudimos. Ciertamente casi todos los distritos tenemos, vamos a llegar con una sola oferta electoral en octubre. Pero bueno, no pudimos conseguirlo en la provincia de Buenos Aires. Y eso generó, digamos, que bueno, se plantearan algunas diferencias de criterio sobre cómo encarar la elección en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y bueno, esas diferencias de criterio se van a saldar en las PASO. Claro. Finalmente, en octubre, los porteños van a votar una sola de la unidad porteña, donde está un sector de izquierda, un sector progresista que encabeza Recalde y un sector peronista donde estamos con Gustavo y yo. Son peronistas laudatistas se puede decir porque también existe PJ. Sí, claro, claro, somos peronistas y ustedes han hecho un excelente trabajo con la encíclica que ha escrito en su santidad y es una encíclica fundamental porque finalmente está poniendo también blanco sobre negro algunos temas sustantivos de los modelos de desarrollo. Bueno, sobre esa base se arma este esquema con este sesgo dentro del movimiento nacional justicialista, obviamente que le están poniendo ustedes y Gustavo especialmente. Y fue muy fuerte el sábado ver ingresar mucha militancia cuando se llevaron los avales y se presentaron definitivamente en la lista de honestidad coraje con mucha fuerza porque he visto otras fotos imágenes de otras listas que no tuvieron la misma impronta es una impronta que viene como en cada acto juntando multitudes petiendo mucha mística mucha bandera cánticos bien en ese bosque sentís de haber participado bueno, hace ya décadas de militancia y sobre todo aquí en la capital. Sí, a mí me sorprendió que otros candidatos no llevaran la lista porque es la tradición que el candidato presenta la lista, ¿no? Claro. Está bien, no va a ir el candidato a presidente a presentar la lista de presidentes. Sí, sí. Bueno, en general en los distritos los candidatos llevan la lista y van acompañados por los que integran la lista y todos los que lo forman. Claro. Y la militancia que acompaña. Yo me sorprendió cuando pregunté ahí en la junta si era el único que había ido, sí, me dijeron. Y estaban sorprendidos que hubiese ido, lo cual no está hablando bien de lo que nos está pasando. Me parece que al menos en el peronismo de la capital intentamos recuperar esto que tiene que ver con la mítica peronista acompañado por ustedes obviamente, pero que implica una fuerte participación de todos nuestros compañeros y militantes al margen de a quien le toca estar o no estar en una lista eso tiene importancia. De hecho nosotros si vos sumás titulares y suplentes deben ser cerca de más de 55 o 60 compañeros que integran la lista y todos van a participar en la campaña sean titulares sean suplentes porque necesito una campaña absolutamente descentralizada si no haces una campaña descentralizada naturalmente que va a ganar Mañeto que es el que instaló este esquema de campaña centralizada a través de los medios con un discursito que caiga bien y a partir de ahí ver si porque caíste bien te acompañan y yo creo más en la vieja época No hacer lo que hizo Gustavo el otro día en el cruce con Enzo Castro por ejemplo para dar un dato Claro, claro sí, sí la verdad que nos juntamos dos dos muy particulares o sea yo vi atentamente el video con Enzo Castro que tuvo una repercusión extraordinaria y bueno no es común no es común claro no es común yendo de visitante ¿no? y ganándole no, eso bueno, también los argumentos eran muy contundentes pero vos imaginate que es uno de los periodistas estrellas de TN claro te digo más Mañeto tiene la costumbre de que cuando sus periodistas empiezan a perder esos debates los cambia vamos a ver si no lo cambia vos te vas a dar cuenta si de repente empieza que van a renovar la pantalla claro y no está más le pasó a Magdalena le pasó a TN le pasó a Lestoviarra ellos eran periodistas estrellas pero cuando empiezan a perder los debates bueno los saca porque Mañeto no puede empatar está muy especializado Guillermo aunque lo tuyo es más la economía y te conocemos los que te conocemos a través de los medios pero tenés mucho mucho conocimiento sobre la parte comunicacional y lo que hablás de Mañeto el grupo Clarín manejando casi a los partidos para centralizar la campaña vos hablás de una contracampaña la de Mañeto que sería la descentralización y toda la militancia y todos los candidatos hablando por barrio recurría a la unidad básica a los clubes a los centros de jubilada a la sociedad de fomento eso también tiene que ver con la comunicación como vos la venís pensando si, si eso y el debate que hizo Gustavo el otro día también porque donde tenemos que romper el esquema de lo políticamente correcto exacto en lo discursivo y en la estética porque también nos construyeron una estética por eso nuestros candidatos son tan parecidos a los de ellos hasta tienen la misma noviecita o la misma esposa los afiches los afiches también los intercambiás y parecen claro los intercambiás y parecen lo mismo entonces es lo mismo lo discursivo es lo mismo la estética confrontemos hablemos bajito claro digamos esa historia de un peronismo que en realidad era casi un peronismo implícito y nosotros vamos a hacer un peronismo explícito con el aporte sustantivo que están haciendo ustedes pero también desde la comunicación como quedó claro en el programa de Nelson Castro ustedes también están innovando y en la medida en que esto crezca desde el pie como decía la vieja canción de Citar Rosa la cosa se va a ir andando la cosa se va a ir andando porque estamos en presencia como decía Citar Rosa de las ninguna revolución es temprana y bueno están pasando 70 años desde la creación del movimiento nacional justicialista y quizás empecemos a transitar las últimas etapas de la revolución peronista que es lo que le vamos a plantear a los compañeros porque bueno tenemos un papa que es argentino por primera vez el mundo cuando nosotros volvamos al gobierno no nos va a estar confrontando porque convengamos que la superpotencia la única que creo que es Estados Unidos en términos de administración de comercio exterior está haciendo algo muy similar a lo que hicimos nosotros hace cuatro años atrás y que fuimos tan 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 criticados nos decían que no sabíamos nada que ver y resulta que Estados Unidos hace lo mismo que hicimos nosotros con lo cual nos da la posibilidad de repetir esas políticas poner en valor nuestras empresas que vuelvan a ganar plata que el mundo no te señale con el dedo construir el gran movimiento nacional terminar con estas mil familias oligárquicas que lo que hacen es dañar al pueblo argentino sistemáticamente aumentando de la comida porque ahí es donde empieza el problema ahí es donde empieza el problema y a veces algunos de hecho piensan que el problema es Carreful, Cotto si el problema fuera Carreful, Cotto sabes que fácil se resuelve el problema son las mil familias oligarcas dueñas de la tierra que es donde se origina a través del costo del alquiler de la tierra el incremento del costo de la producción y por lo tanto del precio de venta por eso cuando estos muchachos estas bestias devaluaron y sacaron las retenciones duplicaron el precio de la comida y al duplicar el precio de la comida lo que vos estás viviendo ahora pero imagínate que si fuera solo solo el problema de Carreful o de Cotto se soluciona tan fácil solo si vos me decís no, el problema son de 200.000 almacenes a lo largo del ancho del país bueno, ahí es complicado pero si fuera el problema Cotto y Carreful se resuelve en una conversación si tenés voluntad te podés imaginar que se resuelve es un simple soft que tienen a través del cual online mandan los precios a cada una de las tiendas o un solo precio a todas las tiendas o como hacía a algunas tiendas del supermercado desde Polman los que son discos los que son tumbo que ellos sí seleccionan los precios por las zonas donde están ubicados no tienen el mismo precio en zona norte que en zona sur pero finalmente son dos precios tres y van todos online digamos dos sets de precios dos te estoy diciendo en todo caso dos niveles distintos de precios no es nada complejo administrar eso nada, nada, nada complejo de hecho lo hicimos ahora otro esquema es cuando el problema te viene por el precio del alquiler y la incidencia de cuando vos te tomas un litro de leche cuánto se lleva el oligarca dueño de la tierra si yo te llego a decir que un tercio del costo de la leche es el alquiler de la tierra ahí empieza todo el problema un tercio del costo del alquiler de la tierra va al litro de leche del costo por el lado del costo así que imaginate dónde está el problema y nunca lo pudimos solucionar es la hora de solucionar definitivamente ese tema quedó clarísimo Guillermo se nos va el programa tenemos que seguir con los entrevistados ojalá un día puedas estar en el piso así como Gustavo fue la vez pasada tu programa que tenés con Adriana Guitia también así que te vamos a estar esperando seguramente aquí cuando arreglemos con todo cariño voy para allá gracias por el llamado nos vemos y bueno con pasión y patriotismo a trabajar y a militar para revolucionar así será la revolución del amor así será Guillermo muchísimas gracias Guillermo Moreno aquí en La Verdad Concreta La Verdad Concreta